El producto de la transformación manufacturera, la ciudad del Alto, se genera muchos años atrás y en ese concepto, de acuerdo a la estadística que se ha generado por varios estamentos institucionales, se consolida que en el Alto está la mayor fuerza de transformación manufacturera, específicamente un 60% de las mismas, que se diversifican un 30% en el tema de confección en prendas de vestir. Bueno, a todos los hermanos de la ciudad del Alto, especialmente al sector productivo, artesanal, mil felicidades, un año más que se consolida en pos de nuestras reivindicaciones en el tema de lo que es la institucionalidad y creo que es momento de aunar esfuerzos para llegar a las metas que en un momento nos habíamos trazado institucionalmente.